El uso de la palabra al diputado Lucas Javier Godoy. Gracias, Presidente. La verdad que ha sido una larga noche, un largo día, una larga jornada. Llevamos muchas horas de debate, con distintas posiciones, por supuesto, con ansias de decir nuestras verdades relativas. Pero está bien, es el mecanismo de la democracia. Escuché muchas quejas de la oposición sobre los argumentos que describen la situación argentina que dejó el anterior gobierno. Y no creo que deban molestar, porque es importante recalcar de dónde venimos, qué sucedió en los últimos años, describir cuáles son los modelos que se propusieron, los que se proponen, y si lo propuesto además tuvo efectos positivos o si al contrario produjo mayores perjuicios a la sociedad. Ningún gobierno cuando llega inaugura una nueva era cristiana. Venimos de algún lugar. Tenemos que ejercitar siempre la memoria. Ahora es cierto que lo más importante es hacia dónde vamos. Por eso quiero destacar algo que escuché muchas veces durante esta larga jornada y que se viene escuchando hace tiempo. Un planteo que puede llegar a ser prende de unidad. Me refiero a la búsqueda de consensos que se reclaman, a la necesidad de lograr acuerdos. Y yo me sumo a eso honestamente, porque no solo es necesario, es imperativo y es urgente. Hay muchísimas cosas, no tengo dudas, en las que nos podemos poner de acuerdo. Siempre que sean en beneficio de la comunidad, del país, del conjunto, y no de unos pocos. Pero para que funcione, esa voluntad de acuerdo y unión debe ser honesta. No solo declamativa, debe ser real y no una mera puesta en escena. Ojalá que como sociedad logremos ese cometido. Nosotros, que tenemos una responsabilidad circunstancial, definitivamente, y tenemos la obligación de intentarlo. Dicho esto, señor presidente, quiero pasar a una de las medidas que se van a destinar para mi provincia y dar a conocer algunos números, siempre son importantes. Respecto a los recursos que va a recibir la provincia, las transferencias de origen nacional son de más de 150.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi un presupuesto de la provincia. El monto total para las obras públicas es de más de 2.800 millones de pesos. A nadie se le escapa la importancia de la obra pública como generadora de puestos de trabajo, como dinamizadora de la economía. Hace unos pocos días nomás se firmó un convenio entre la provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas, el Enosa, por 2.400 millones de pesos para la ejecución de 91 proyectos. Y con esos 91 proyectos aprobados, Salta es la segunda jurisdicción más beneficiada después de la provincia de Buenos Aires. Tampoco a nadie se le escapa la importancia que tienen estas obras por estos lares. La falta de agua, de pozos, de redes domiciliarias que sufren tantas comunidades en mis provincias es una cabal y lamentable expresión de las desigualdades estructurales que sufren y que tenemos la obligación de revertir. En salud se van a destinar más de 1.400 millones de pesos. En desarrollo social la inversión es de más de 7.800 millones de pesos, de los cuales 4.100 son para políticas alimentarias. Un párrafo aparte merece el presupuesto de la Universidad de Salta que se ha nombrado aquí. Con las diputadas del Frente de Todos estuvimos gestionando el aumento en el presupuesto que se había enviado, que era de 3.361 millones de pesos. Esto se elevó en el dictamen a 3.545 millones de pesos. Esto significa un incremento de 184 millones de pesos a lo que se le debe sumar 84 millones que se van a destinar por parte del Ministerio de Obras Públicas justamente para obras. Antes de ese porcentaje un 50% tenía que dar, de ese presupuesto un 50% tenía que poner en la universidad. Ahora lo pone el Ministerio de Obras Públicas. Claramente es una mejora sustancial en términos nominales y reales, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir insistiendo en la recomposición porcentual para futuros presupuestos. Debo destacar también lo que va a suceder con el Fondo Especial del Tabaco. Se incorpora un reclamo de la producción tabacalera que implica la remisión automática y mensual de los fondos que van a los productores. La producción tabacalera se caracteriza por ser intensiva en la utilización de mano de obra y en el caso de la provincia constituye uno de los pilares de la economía, generando 200.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Los números son importantes, señor Presidente. En este caso traducen políticas públicas y prioridades. Es importante saber si una ley de presupuestos va a destinar más plata en pagar especulación financiera o va a destinar más recursos en producción, empleo, salud, educación y desarrollo social. Y esto creo que es lo que está sucediendo con este presupuesto que ha presentado nuestro Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.